Nuestra historia comienza en Áviles Brun, donde el señor del castillo buscaba héroes para defenderlo contra el lunático Dr. Jankenstein. Nuestra historia está a punto de comenzar. Vamos allá. El Dr. Jankenstein reía mientras sus espíritus se alzaban, pues esta noche llevaría a cabo su venganza. Buena puntería ya. Un soldado, una alquimista, un arquero y un prodigio. Un grupo variopinto, el nuestro. Veo que nada ha cambiado. Siempre has atraído compañías extrañas. Perfecto, ya casi tengo el ulti. Tú usa bastante a menudo la curación porque solo somos heladores tú y yo. ¡Bum! Los zómnicos se estampaban contra las puertas. Sus cuerpos explosivos astillaban y hacían retumbar la vieja madera. Puede que sí, o puede que no sea tan distinto de nosotros. Venir y sanaos de inmediato. Vamos allá. os tengo en el punto de vida los enemigos caen mi puntería sigue siendo certera ya de esta vez llegar ricos acercaos y curaos una presencia oscura se materializó entre ellos ahora se la puedo dormir la barca estaba maldita es que el disparo del pistolero dio en el blanco y la barca fue destruida un sombrero muy curioso bueno esta bastante mejor la estamos llevando ya pero bueno la barca es un enemigo terrible todavía puede vencernos sobreviviremos yo me encargaré de ello no te levantes os tengo en el punto de vida los enemigos caen ya de esta vez llegar ya de esta vez llegar os sanaré si venís aquí no bajes de acuerdo el suelo tembló cuando apareció la creación del doctor sean kemstein estoy vivo Te voy a lanzar el rollo y lanzar el ulti, ¿vale? ¡Os tengo! Sin que nadie lo supiera, el Dr. Jankenstein había logrado crear vida. Una perversa abominación de fuerza y cruel del soldado atacó al monstruo una y otra vez. Hasta que un porcín se derrumbó sin vida. ¡Venid y sanaos inmediato! ¡Hay que detenerlos marchando de área de choche! ¡No, no, no! ¿Qué era eso? Intento no pensar en él. ¡Os sanaré si venís aquí! No, yo no lo tengo aún. Tengo en el punto de vida. El Dr. Jankenstein lanzó sus bombas al castillo. Las explosiones acompañaban el solín de su casa. Ahora sí lo tengo. Haz lo que puedes. La barca regresó bajo el manto de la noche. ¡Mierda! Esquivo. El disparo del pistolero dio en el blanco y la barca fue destruida. ¿O un sombre? Sí. Venid y sanaos de inmediato. Creaciones. Enemigo derribado. Vale, ya solo queda ahora Mercy. Sí. Os sanaré si venís aquí. ¡Fuego a tope! Vienen por las murallas. Marchando de área de choche. ¡Fuego a la hora de salir! El disparo del pistolero dio en el blanco y la barca fue destruida. Usa de luz y acids. ¡No! ¡No! Venid y sanaos de inmediato. Los héroes no lo sabían, pero Jankenstein tenía otros aliados. Mis sirvientes nunca... Ahí está. Os tengo en el punto de mira. La bruja había reído a los caídos. Devuelta la vida. Ahora eres más fuerte. ¡Al ataque! Os ha... Os ha... La población pura. Surcaba el cielo de un turno hasta atravesar a Jankenstein. Para cuando el arquero abrió la criatura, decenas de flechas sobresalían del cuerpo del monstruo. Y cuando murió la bruja, se extinguió el poder de su magia. Las creaciones del Dr. Jankenstein cayeron sin vida y el amanecer iluminó el castillo. Al fin, al fin, a sal. Solo ante el peligro. Es muy bueno. Mira esto que locura. ¡Dios! ¡Soy imparable! ¡Soy imparable! Sí, que eso es bajada. ¡Estupendo! Un buen día de trabajo. Sí, otro normal. ¿Qué es? ¿Te mola? No, no, no. Ya sale. Venga. A ver. ¿Veis que todos los libros de encantamientos que hice en el Minecraft? Pues ahora, en la zona donde está la mesa de encantamientos, hay un rollo lleno de libros, pero con muchos, muchos, muchos encantamientos. La historia comienza en Adlesbrun, donde el señor del castillo buscaba héroes para defenderlo contra el lunático Dr. Jankenstein. En su alta nuestra historia está a punto de comenzar. El Dr. Jankenstein reía mientras sus espíritus se alzaban, pues esta noche llevaría a cabo su venganza. Sí. Bueno, depende del último el que mates, cambia lo que dice al final. Pero el rollo es matar a Mercy rápido, porque la lía muy parda a Mercy. El lobo marca a su presa. El lobo marca a su presa. ¡Enscudo a su tiempo! Y no te levantes. Uno menos. El arco del daño. Estoy aquí para jugar. Os sanaré si venís aquí. Ven, lo que es. Marchando hacia la izquierda. Os tengo en el punto de vida. Ya os tengo en el punto de vida. Mi puntería sigue siendo certero. Los enemigos caen. El tobo marca a su presa Me resultas familiar Seguro que no nos hemos gastado antes Tal vez en otra vida Una presencia oscura se materializó entre ellos La parca viena, nuestras almas La parca estaba maldita No lo ataques, deja que... El soldado sucumbió al ataque de los monstruos Y cayó derrotado Dejar que... No, que eso es el... El pistolero dio en el blanco Y la barca fue destruida Y lo mataba automáticamente No, no pasó nada Contra... Otros no funciona Contra Ripper sí Ripper y... Y Mercy El pistolero ya se puede cargar de ellos Se acercan por el centro No, 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 no Eso es todo hierro de ellos ¡Bum! ¡Bum! Los dónimos se estampaban contra las muertas Y sus cuerpos explosivos Ascidaban y hacían reactivar la vieja madera Acercaos y curaos. Acercaos y curaos. Acercaos y curaos. Acercaos y curaos. A estas alturas, el doctor se había vuelto loco y hacía avanzar a sus creaciones, consumido por su sed de venganza. Acercaos y curaos. 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 Acercaos y curaos.